El cinemático Constantino Uri Hacemos el llamado al próximo Bolsonaro, estamos esperando ¿Quién es el nuevo Bolsonaro? Hacemos el llamado a todos los montaneños a ver ¿Quién se compromete para el próximo año? ¿Quién se compromete para el próximo año? Al grado 2018 Al grado 2018 Al grado 2018 Llamamos a todos los montaneños Al grado 2018 ¿Quién dijo yo? A ver, ese valiente boncanino Ya se presente A continuación se preparan los cucaras hasta las últimas consecuencias ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!